Se ha ido revuelto, haciendo más que letras Héctor El Gregorí Amor, tú iluminas mi alma, le diste luz a mi vida Eres la mujer con quien quiero estar por siempre Llenaste mi vida de felicidad, mi corazón solamente tuyo es Gracias te doy mi niña, porque te amo Te amo mi amor, tus besos me hacen volar Contigo quiero estar, tu amor me hace soñar Te amo mi amor, tus besos me hacen volar Contigo quiero estar, tu amor me hace soñar Hola, soña, mi amor Cuando te vi me enamoré de ti, siempre soñé que te tendría junto a mí Ahora que ya no estás, no quiero perderte, yo no pienso alejarme de ti Contigo quiero estar, my love forever Eres la niña de mi vida, te amo Ahora que no estás junto a mí, cada minuto que pasa Siento que jamás volveré a verte, te necesito y te extraño Quiero estar contigo porque siento morir al saber que no estás Te extraño, regresa que te necesito Vuelve, que mis brazos te están esperando Te amo mi amor, tus besos me hacen volar Contigo quiero estar, tu amor me hace soñar Te amo mi amor, tus besos me hacen volar Contigo quiero estar, tu amor me hace soñar Volar, soñar, mi amor Desde Guatemala, para el mundo entero Siempre te amaré J.L. Wilson Ayendo más que meses Con tu a Héctor El Gregorí Perdón de la血 Gracias.